La Iglesia, la Procuraduría y un numeroso grupo de congresistas rechazaron la decisión de la Corte Constitucional de permitirle a parejas homoparentales adoptar niños. Un referendo impulsado por la senadora Vivian Morales es la iniciativa que buscará tumbar el fallo del alto tribunal. Quienes defienden la decisión aseguran que ese mecanismo de participación ciudadana carece de legalidad y solo busca fomentar discriminación contra la comunidad LGBTI. Que sean los colombianos quienes decidan si las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños o no. Ese es el objetivo de la senadora del Partido Liberal Vivian Morales tras la decisión de la Corte Constitucional de permitir a parejas homoparentales ser padres adoptivos. La congresista propone una reforma a la Carta Magna, promovida por un referendo, aquella convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue, una norma ya vigente como en este caso. Lo están haciendo por pura politiquería barata, para ganar votos a costa de la discriminación. Sin embargo, el camino para que un mecanismo como este cobre vida es largo y complejo. La también exfiscal Morales tendrá que conseguir 1,8 millones de firmas como requisito mínimo para presentarlas a la registraduría y poderse tramitar en el Congreso. Allí el Capitolio tendría que darle su visto bueno, pero luego pasaría a la Corte Constitucional, la misma que hace una semana emitió la polémica decisión. El alto tribunal la deberá revisar y si le diera el visto bueno, iría finalmente a votación ciudadana. Pero Morales no quiere obtener solo los 1,8 millones de firmas. Su meta es contar con el apoyo de al menos 3 millones de personas antes del mes de marzo para poderle abrirle las puertas a su referendo. Pero mientras eso pasa, la senadora ya encontró el respaldo de una treintena de legisladores de todos los partidos, excepto del Polo Democrático, que firmaron esta constancia rechazando la decisión del alto tribunal. La Corte parte de una concepción equivocada según la cual la adopción es un derecho de los adultos y no un mecanismo de protección para los niños que carecen de familia. Según el documento, la Corte desconoce sus propios precedentes para arrogarse competencias que, según la Constitución, corresponden al Congreso. Resulta indispensable acudir al constituyente primario para que, mediante referendo, exprese su voluntad acerca de un asunto tan importante como el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener mamá y papá. Este proceso de referendo que impulsa la senadora Vivian Morales no es nuevo. En febrero del presente año, cuando se hablaba de una inminente decisión de la Corte Constitucional sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la congresista radicó ante la Registraduría 230 mil firmas para inscribir el comité promotor de un referendo. En ese entonces, el alto tribunal aprobó la adopción de niños por parejas del mismo sexo, siempre y cuando uno de los miembros de la pareja sea el padre o la madre biológica del menor. Volvemos con Germán Rincón Perfetti, reconocido jurista y activista colombiano que ha sido abanderado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Sí, doctor Perfetti, ¿qué análisis hace usted o qué reflexión puede hacer frente a la mentalidad de los colombianos, frente a este tipo de derechos que han venido, o usted ha venido defendiendo en los últimos años de la comunidad LGBTI? ¿Usted cree que los avances jurídicos se han dado, pero en la mentalidad de todo un país, ¿en qué estamos? Sí, aquí yo estaba pensando ahora y he tomado algunas notas. La primera es porque hay un miedo. Básicamente el tema no es legal, el tema es de un miedo. Quiero decirle a las personas que nos escuchan que la mayoría de violaciones que se hacen a niños en Colombia son de personas heterosexuales y se hace una persona muy cercana al hogar, que puede ser padre, hermano o algún tío. Lo segundo que estaba pensando ahora mientras escuchaba a los 3 millones de personas que quieren firmar para el referendo, hay menos de 10 mil niños en bienestar familiar. Si de los 3 millones acuden 10 mil a pedir la adopción, nos quedamos sin con quién adoptar. Lo que quiero pedirles es, si ustedes tienen miedo, los invito a ir al bienestar familiar a adoptar a estos niños para, según ustedes, una mejor familia. Y también quería expresar algo que gracias a lo que comentó el Senado Chamorro me da la oportunidad. No estamos en contra de los homosexuales, pero existe desde el punto de vista académico y de derechos humanos lo que se denominan las discriminaciones sutiles. Es que hay muchas formas de discriminar. Cuando yo digo los homosexuales tienen derecho, pero es una forma sutil de discriminación e inclusive no solamente es un acto académico. La Convención Americana contra la Discriminación e Intolerancia habla de las formas sutiles de discriminación y todas las personas que colocan un pero dicen que no discriminan, pero están entrando en la forma sutil. Y finalmente decirles, mire, lo que queremos las parejas homosexuales, y yo me exonero porque mi pareja y yo no queremos adoptar, es una decisión que hemos tomado conjunta, pero yo trabajo por los derechos de las personas que piensan diferente de mí. Y en este caso queremos ofrecer nuestro amor, nuestro cariño, nuestra familia, nuestro patrimonio a niños que han sido abandonados por parejas heterosexuales y que ahora los gays y lesbianas queremos rescatar. Doctor Chamorro, ¿usted qué opina de este último argumento que presenta el doctor Perfetti? Por ejemplo, que hay una gran cantidad de niños que en este momento están en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿requieren el amor de una familia y por qué no permitirle esa oportunidad a estos niños de que reciban el amor de una pareja que quizás les quiere entregar ese cuidado y esa atención? ¿Cuál es el argumento? Bueno, seguramente tenemos unas estadísticas que demuestran algo así. Seguramente tenemos algo así como 5.500 niños y tenemos 1.500 solicitudes de adopción. Sí, tenemos un déficit, digámoslo así, de familias y de padres que quieran adoptar. Ese es un hecho. Pero sin embargo, no podemos nosotros tomar eso precisamente para abordar y asumir posiciones que eventualmente a la hora de la verdad no son válidos. El pensar que en este momento van a aparecer 4.000 parejas homosexuales a salvar a los niños de Colombia muy seguramente no va a ser así. Entre otras, obviamente, porque claro, se necesita la voluntad expresa de la pareja y se necesita cumplir con cierto tipo de requerimientos por parte de quienes van a adoptarlos. Pero nuevamente, mire, esto no es un tema de discriminación y quiero en esto, doctor Perfetti, manifestárselo de una manera muy libre, muy tranquila. No se está discriminando de manera alguna. Ahora, también aquí se está hablando acerca de un derecho. No, no es un derecho. La Corte no abordó un tema diferente, sino el derecho que tienen los niños para tener una familia. Entonces, eso no puede ser, digamos, un argumento. Seguramente hay argumentos que frente a otros temas la gente podría considerar como válidos. Como por ejemplo, entonces, como no podemos combatir la droga, entonces legalicémosla. Como no podemos hacer algo, entonces legalicémoslo. Eso no puede ser. No puede ser el camino el cual nosotros como Estado y como sociedad vayamos a tomar. Por eso es que nosotros somos partidarios que se abre el debate y se abre un debate juicioso, se abre un debate serio. Hay dos vías. Una, el referendo. Yo particularmente creo que un proyecto de acto legislativo va a abrir un debate importantísimo en el Congreso de la República, donde hay diferentes sectores ahí representados. Si aquí nos están presentando un grupo de 30 senadores, una iniciativa de referendo, quiere decir que hay otras 70 personas que no. Bueno, abramos el debate frente a ese tema. Abramos audiencias, audiencia pública. Y quiero advertir algo. Un acto legislativo en uno u otro sentido va a ser muy duro, el cual salga airoso, salga adelante. Por una razón, un acto legislativo, el cual, hagamos de cuenta, hubiera tenido como objetivo desarrollar lo que concierne la adopción por parte de paradas del mismo sexo, seguramente va a tener un camino muy espinoso, como en el pasado efectivamente así se ha demostrado. Así mismo, un proyecto de acto legislativo que haya encaminado en el sentido que solamente pueda adoptar un hombre y una mujer, como efectivamente lo presentamos el año pasado, pues tampoco, tampoco tuvo su suerte. De manera que el acto legislativo no va a ser fácil, deberá debatirse. Solo que por la sentencia de la Corte Constitucional, muy difícilmente en este momento coyuntural el Congreso podrá evitar este debate. Y el país va a exigir que se lleve a cabo. Doctor Jaime Arrula, ¿usted cree que el Congreso asume estos debates únicamente cuando se tratan de impedir quizás que la Corte Constitucional tome este tipo de decisiones como las que tomó la semana pasada? Y se lo pregunto porque es común escuchar que el Congreso hace mucho tiempo debió haber legislado sobre estos temas, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho. A ver, este tema se veía venir. Es que, mire, en Europa hubo un fallo trascendental en Estrasburgo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el 2008, que condenó a Francia por discriminar en un proceso por la orientación sexual de los adoptantes. Veníamos hablando de este tema desde hace rato. Es que ya aquí se admitió, pero se exigió que fuera hijo de uno de los miembros de la pareja. El tema de las parejas homosexuales se viene discutiendo. Yo creo que el que está, con todo respeto, un poco rezagado es el Honorable Congreso de la República. No ha abordado el tema de las uniones, después de que le ordenaron hacerlo. Este tema de la adopción ya era hora de que lo ventilara. Si ese es el recinto de la democracia. A mí me parece bienvenido que se discuta ya el tema. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero yo lo que veo es que hay dos umbrales, insisto en ellos, definitorios. Primero que todo, si hemos avanzado en reconocerle a las parejas del mismo sexo toda su presencia en la sociedad. Si estamos superando los colombianos esos prejuicios homófobos, deleznables en la historia y en todos los países en este momento. A mí me parece que cercenarles el derecho a una adopción, o no el derecho, el privilegio, es vaciar de contenido eso que hemos avanzado. Además, partiendo de otro supuesto, es que lo que interesa es el interés superior del menor. Y si está demostrado, o por lo menos no en contrario, de que el menor no se va a afectar en lo más mínimo, todo lo contrario. Va a salir de una reclusión en un orferinato a una familia que le va a brindar amor, patrimonio, extensión y muchas cosas. Antes se va a beneficiar. Entonces, ¿cuál es el problema? Vuelvo y repito. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no estamos oponiendo al tema? Vamos a hacer una segunda pausa, señor Jaime Arrubla. Estamos analizando desde diversos ángulos ese importante tema que capta la opinión en Colombia. Pero este turno también le ha correspondido a diferentes países del continente americano que también en este momento están dando esa discusión. Una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!